Cuando yo vi que no funcionaba nada, entonces una noche le dije, Señor, si Tú me sanas, yo te sirvo. Han pasado más de 40 años de eso y aquí estoy sano, completamente. Le dije, Señor, lo que te prometí, te lo voy a cumplir. Comencé a dar testimonio a las iglesias y donde quiera que me invitaban. Seguiremos predicando hasta que suena una trompeta y nos vayamos al cielo. Estamos en la época más dramática, más hermosa que jamás el pueblo de Dios ha vivido y es que todo está cumplido y en cualquier momento nos vamos. Hace 45 años, Dios llamó a un hombre a sembrar la buena semilla en los corazones de miles alrededor del mundo. Dios lo ama. Usted está aquí porque Dios lo ama. Usted está aquí porque Dios pagó un precio grande en Cristo Jesús por usted y lo va a salvar en esta noche. Pero no se vaya sin salvación por nada. Durante cuatro décadas, hemos sido testigos de los impactantes frutos que esa siembra ha dejado hoy. El ministerio Cristo viene y la cadena del Milagro Internacional da gloria a Dios por los frutos y celebramos juntos la cosecha. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Hermanita, venga por aquí. ¿Qué tenía? La niña estaba... La niña era este... O sea, tenía pie plano. Y aquí tengo una cita con el médico, con el ortopedista. El 13 de noviembre, ¿verdad? Ella tenía cita, pero yo llegué al hospital regional de Ginotepe, pero no me la pudieron atender, ¿verdad? Porque llegué un poquito tarde. Pero me dieron cita para el 30 de noviembre de este año. Pero como me puse a trabajar en la campaña, ¿verdad? Entonces, el 30 de noviembre yo tenía la cita y no fui, porque se me olvidó. Pero Cristo Jesús me ha libertado a mi hija y me le ha hecho la curvatura. Es para honrar y glorificar al Señor, porque Él es el único, ¿verdad?, que hace grandes maravillas. Es decir, que el Señor no te falló en la cita. No me falló. Levantala para ver el piececito. Y eso era plano, hermanita. Era plano. Los que pueden ver, pueden ver la curvatura ahí clarita, definida. ¿Cuántos han gloria a Dios? Es un milagro donde Dios tiene que crear algo que no había, ya que es pie plano, pues es como una mano así. Pero Dios es poderoso para ese milagro y cualquiera otra. ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Qué bueno. ¿Cuántos han gloria al Señor? ¿Quién fue? Gloria a Dios. Dios te bendiga. Nos gozamos con tu bendición, hermanita. Dios lo bendiga. ¿Qué usted tenía? Bueno, estaba corto de la vista, que no podía leer de noche. En el día, pues, me cuesta así leer, pero yo dejaba de ir, pues, al templo porque no podía leer la Biblia. Pues, ahora, pues, le doy gracias a mí otra vez, pues, que ya miro mejor, pues, las letras. ¿Pero va a leer ahí? Sí, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Oiga, mire, esa letra es bien pequeñita, bien pequeñita. ¿Cuánto tiempo hace que no podía leer así sin? Tenía de, más de un año ya. ¿Tenía que usar anteojos? Sí, los anteojos, pues. ¿Solamente con esto podía? Sí, solo con los anteojos. Qué bueno. Damos gracias a Dios porque ahora le pusieron unos anteojos de arriba. Sí. Lea aquí. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Qué lindo, la gloria es a Dios que es tan buena. Esa es la porción de la Biblia que le regalamos. ¿Cuándo aceptó a Cristo, hermano? Bueno, yo ya lo había aceptado a él, pero me había retirado, pues, por... Se reconcilió en esta noche. Sí. Viste como Dios lo ha recibido con una bendición tan linda porque usted vea que Dios le ama. No puede no volver atrás. Sí. Por nada que pronto volamos para el cielo, hermano. ¿Qué tenías? Una hernia en la boca del estómago hacía ocho años desde la alfabetización. Y me habían dado cita en Juigalpa para operarme, pero no había querido ir porque le temo en realidad a la operación. Y hoy el Señor me ha sanado, dando gracias a Dios. La gloria es de Cristo Jesús, Él me ha sanado. No tengo nada en la boca del estómago. ¿Qué sentiste cuando oramos, hermanita? Sentí un frío en la boca del estómago. Me toqué cuando usted dijo que nos tocáramos y no tengo nada, gracias a Dios. ¿Cómo de grande era? Lo tenía así, más o menos. ¿Así de grande, como un limón grandote? Sí. Y no hay nada, nada. No tengo nada. Qué bueno. ¿Cuánto es la gloria? Anoche, este, fui calzado dos muelas. Es decir, este, por todos los días yo en la casa cortaba de las palmeras para limpiarme los dientes, ¿verdad? Como vegetal. Hasta hoy por la mañana al desayunar noté que los huecos no existían. Llamé a mi hermana para que me viera y me dice, las muelas están completamente calzadas. Tengo en la parte de, la parte donde ha trabajado el dentista hace como 12 años, se nota la otra parte que tenemos en esta parte de aquí. Sí, ¿cuál te calzó anoche? Esa que está ahí. Ahí está muy bien, sí. Ahí tenías dos, dos huecos ahí. Te calzó las dos. Es un puente. Es un puente, sí. Están unidas las calzas de una y la otra. Una pasa a la otra como un puente. Es una cosa linda. Lo puedes agarrar ahí, Tito. Con el dedo abre para afuera para que la cámara te agaje bien. Sí, ahí se ve. Mire, un puente desde abajo de la primera muela que sigue y llena las dos con un material que resplandece ahí para la gloria de Dios. Es un milagro creativo donde Dios crea algo que no existía. No hay quien lo pueda hacer, solamente el de arriba lo hace. Es el milagro de los últimos días para que los ateos crean. Y sepan que eso no hay emocióncita que lo haga, solamente la mano poderosa del Señor lo puede hacer. Bendito sea Dios. ¿Cuándo aceptaste a Cristo? Hoy. ¿Hoy lo aceptaste? Ahora. Qué cosa linda. Que sí, que anoche tú viniste, te arregló las dos muelas y no lo habías aceptado. No. Cualquiera lo acepta corriendo cuando le llenan la boca a uno de la gloria de Dios. ¿Quién fue? ¡Hijo! ¿Quién fue? ¿Qué tenía mi hermano? Yo hace 30 años, hermano, más o menos, que yo me accidenté este brazo, ¿verdad? Este golpe que tengo aquí. Y mi brazo me quedó bien corto, así, ¿verdad? Y entonces, yo anoche, que yo no vine aquí a la convención, porque yo me quedé grabando unos caseques en mi casa, y cuando dijo el hermano, pues, que había que orar por lo que tenía, le faltaba un pie, entonces yo cerré mis ojos y oré al cielo, pues, y me acordé de mi brazo, pues, que lo tenía bien corto, ¿verdad? Y mire cómo está hoy. ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Cristo Jesús! Hermano, fíjense bien, porque hace un poquito así de lado, ponga los brazos como los tenía antes, para que la cámara capte bien. Mi brazo yo siempre usaba, siempre usaba manga larga, hermano, porque en realidad me daba vergüenza, era de mis amigos y, pero así me quedaba mi brazo. Póngalos ahí para, abra las manos, manténgalas quietecitas, sí, quietecitas un minuto. Fíjense que le faltaba unas cuantas pulgadas para igualarse la otra. ¿Verdad? Y no, todo, aquí mi esposa, mi suegro, que aquí están, y todo, todo, aquí en la fuente, pongámosle, porque sea cerquita la campaña, era. Muchos sabían, porque yo, mi brazo, pues, era más corto, pero, y miren hoy, hermano. Igualito, no hay ni un octavo de centímetro de diferencia, a la fiesta, hermano, para Dios alargarle ese brazo al hermano, eso no es goma que se puede tirar, le tiene que crear huesos y ligamentos y tejidos de todo tipo, es un milagro creativo, terrible para la gloria del Señor. Quiere decir que según usted estaba donde, hermano, cuando Dios hizo ese milagro. Yo estaba en mi casa, hermano, aquí, porque yo no vine, porque me dejaron una grabadora para grabar unos cassettes. Estaba oyendo por radio. Estaba oyendo por radio, ¿verdad? Y estaba grabando. Cuando vino el hermano y hizo el llamado, pues, a que se arrimaran todos los que estaban, le faltaba un pie. Entonces, yo, dije yo, mi brazo es corto, ¿verdad? Entonces, yo abrí al Señor, pues, y yo no sentí nada, pues, en realidad, pero cuando Él dice, pues, que probáramos, pues, y yo probé mi mano. Y está igual, hermano, ¿saben? ¿Verdad? Yo le doy honra al Señor, porque yo soy cristiano, hermano, ¿verdad? Y entonces, para que me afirme más, Señor, y a todo este pueblo que está oyéndonos aquí, hermano, para que nos afirmemos, Señor, a nuestro Señor Jesucristo y tengamos temor, hermanos. Son los milagros para que Nicaragua sepa que Cristo vive, que resucitó, que está vivo, que Él es el único. ¿Cuántas en gloria a Dios? Ahí no hay emoción que funcione. Le querré pulgadas de brazo. Piensa que mientras alargaba las piernas cortas aquí, a él en su casa alargaba un brazo corto. Solo lo sabíamos nosotros. ¿Cuántas en gloria a Dios? ¿Quién fue? Sí, Cristo.